Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un pequeño pequeño video tutorial acerca de cómo descargar PDFs que están protegidos Y esos PDFs, por ejemplo, lo encontramos aquí en el script ¿Cierto? ¿Cómo entro al script? Solo pongo el nombre y me voy al primer enlace que me va Y aquí puedo encontrar un sinfín de PDFs Aquí yo encuentro un sinfín de PDFs ¿Cómo lo busco acá? Por ejemplo, busco uno de computación Y aquí me va me aparecen un sinfín de documentos de computación computación inicial ¿Cierto? Ya vamos a ver Vamos a ver esto de acá, por ejemplo Uno de computación inicial Aquí está A veces cuando nosotros buscamos algún tipo de material nos manda de frente a un enlace así como esto de acá ¿Cierto? Y nosotros decimos Oh, encontré Pero el detalle es que este PDF está protegido si seguimos bajando Necesitamos iniciar sesión ya sea descargarlo mediante nuestro Facebook y de ahí tiene que llegar un mensaje de confirmación al correo etcétera, etcétera, etcétera ¿Cierto? Si le damos a descargar ahora ¿Cierto? Tengo que registrar Pero hay otra forma de descargar más rápido ¿Ya? Por ejemplo, tengo aquí Esta página de QPDF ¿Ya? QPDF Tengo aquí el DLS script Y el script Don't loader ¿Cierto? Esto sí es, digamos, para poder descargarlo este script de acá ¿Y cómo yo lo descargo? Solo voy a copiar el enlace que tengo en esta parte ¿Ya? Y lo pego aquí Control V Y me voy a ir a generar el link Le doy un clic Bien Aquí, por ejemplo, nos está generando Descargar el PDF ¿Ya? Descargar el PDF Simplemente yo le voy a dar Un check en donde dice No soy un robot Y selecciono, digamos, todos los Que son semáforos Le doy a siguiente Y listo Ahora le doy a descargar PDF Ya Algunos Hosting cambian De algoritmo Ya, bueno En esta parte de acá Nos vamos Descargar como PDF Descargar PDF original ¿Ya? Entonces yo le voy a dar En esta parte de acá Vamos a ver Le hago un clic Y ya tengo En mi PDF ¿No es cierto? Y de ahí simplemente le voy a dar Descargar archivo ¿Ya? Descargar archivo Esperamos un rato Nuevamente le doy a No soy un robot Y descargar Y descargar ¿Ya? Y ya lo tengo aquí Mi PDF ¿No es cierto? Ya lo tengo ahí Y yo ya lo tengo aquí Mi documento ¿Ya? Le puedo dar clic Y ya tenemos un documento De PDF Descargado Un PDF Protegido ¿Bien? Eso es la primera Forma de poder Descargar ¿Ya? Pero va a haber Algunas veces Que no les va a funcionar Porque como esto Es un servidor gratuito Se va a Saturar la línea Solo le van a dar Volver a descargar O insistir ¿Ok? Siguiente Por ejemplo Ya yo quiero Descargar Otra Otro PDF Ya o de otro curso Que yo quiera En el script Bien Aquí le vamos a dar Vamos a buscar Digamos La evolución Del Hombre A ver Que resultados Nos da Ya aquí tengo PDFs Y Al igual que los De más Este PDF Está bloqueado ¿Cierto? Ya vemos Que con esto De acá Nos funciona ¿Ya? Vamos a probar Con esta de acá También funciona De la misma forma El DLS script ¿Ya? Igual Copiamos Esto de acá Control C Y pegamos Vamos a ir O le damos Un clic Donde dice Generar Ah perdón Tenemos que aceptar Aquí La condición Que nos pone Y le damos A generar El link Es similar Al anterior Ya Le damos En check Donde dice No soy un robot Me pide Que seleccione Todas las motocicletas Y le voy a dar Descargar PDF Ok Y aquí Por ejemplo Me dice Puedo descargar En PDF Puedo descargar En documento O puedo descargar En una presentación ¿Cierto? Siempre yo quiero En PDF Y aquí Y aquí Ya me generó Mi PDF Ya Simple y llanamente Le doy a Descargar Le doy nuevamente A no soy un robot Y Descargamos Ya me está descargando Le voy a dar A abrir Y ya tengo Mi PDF Que no está Protegido Así de fácil Puedo descargar PDFs protegidos Que encuentre En el internet En aquí En el KPDF O QPDF Puedo Buscar Mis PDFs Ya Puedo buscar Nuevamente A ver Vamos a buscar Arte Que me sale Buscamos Ya Y me salen Acá Un sinfín De De Documentos Ya Selecciono Esto de acá Arte De la Mesopotamia Ya Y esta parte De O esta página Es la más fácil Para poder Descargar Ya Utilizar Listo Es gratuito Aquí ya me sale Poder descargarlo Ya Poder descargarlo Y Lo quiero En PDF Listo Lo doy Descargar En PDF Le doy Descargar En PDF Busco aquí abajo Y esta en Descargar Y ya me Descargó Aquí mi Documento Ya PDF Y también Si es que no Busco acá De frente En este Programa En el QPDF También puedo Llevar De algunos Que estén Protegidos Así como En este Caso Bien Eso ha sido Todo Espero que lo Hayan Disfrutado Nos vemos En un Próximo Video Cuídense Recuerde Que el Conocimiento Es para Todos Descargar Gracias.